Hey, no. Hey, TV Zona. Más que os. Ay, míre aquí. Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beberte a amanecer, hoy me voy de party. Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beberte a amanecer, hoy me voy de party. Qué sabroso está el día, dame una corona bien fría. Aquí te traje lo que tú querías Suéltale el mambo pa' ver chulerías Que cuando tú lo mueves eso es una grosería Baja ahí, ahí, ahí Mami pa' que rompa el swing Este party no tiene fin Tu cintura soltando veneno Moviéndote así, moviéndote así Y baja ahí, ahí, ahí Mami pa' que rompa el swing Este party no tiene fin Tu cintura soltando veneno Bajando hasta el suelo Háblame de Miami ¿Dónde están las mami? Hoy vamos a beberte amanecer Hoy me voy de party Háblame de Miami ¿Dónde están las mami? Hoy vamos a beberte amanecer Hoy me voy de party Hey, gente de zona Lo mejor que suena ahora Lo mejor que suenará Mamiro, Reggie, el auténtico Díselo Y el Candy Anda con él y con Randy ¿Cómo es? Randy Macro Aquí en Miami es la locura Cuando pongo esta canción Es que se prende el vacilón La latina en el yate Sin el pantalón Prendiendo la juca Y después un vlog Y me dice papacito Y yo le digo parcera Y toda loca por fumar la gozadera Y yo viendo bikini la noche entera De todos los colores De todas las maneras Baja ahí, ahí, ahí Mami pa' que rompa el swing Este party no tiene fin Tu cintura soltando veneno Moviéndote así, moviéndote así Y baja ahí, ahí, ahí Mami pa' que rompa el swing Este party no tiene fin Tu cintura soltando veneno Bajando hasta el suelo Háblame de Miami ¿Dónde están las mami? Díselo Mira, lo mejor que suena ahora Lo mejor que suena ahora Háblame de Miami De Cuba pa' Miami Y de Miami por Ipaya Máfio Háblame de Miami Háblame de Miami Gracias.